Bueno, Facu, te arranco con lo importante, ¿no? Que es rescatar un punto de la homonera. Sí, 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 un punto importante. Un punto importante. Tuve sobre todo la posibilidad de llevarnos los tres, porque seguramente haciendo el penal, después de cómo habíamos estado funcionando, después de la solidez defensiva que tuvimos todo el partido, iba a ser difícil que nos convirtieran, así que me duele mucho por eso, pero bueno, rescatar un punto acá no es poca cosa. ¿Qué te piden lo personal, Madelon? ¿No? Hoy estuviste bien atento con la presión, presionándolo a Valdés, también sobre Figal. ¿Te pide eso específicamente? Sí, 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 nos exigen, nos exigen ser un equipo duro. Nosotros somos los primeros defensores del equipo cuando el equipo rival hace salida, así que nada, la exigencia es máxima y nada, tenemos que estar preparados para eso, para correr por el equipo y nada, por ayudar a nuestros compañeros, que es la clave de jugar así, de jugar en equipo. Me imagino que te vas a lamentar un poco por el penal. ¿Te lo pidió Lucas? ¿Te lo pidió alguien? ¿Fuiste decidido? ¿Cómo se dio eso adentro? No, no, sí, fui decidido a patearlo yo. Habíamos hablado ahí en la semana, no había un designado en el vestuario, pero habíamos hablado en la semana y la semana anterior que si tocaba, estábamos ahí con Jesús O'Reilly y si estaba el Pulga iba a patear el Pulga, pero si no estaba yo. Por eso se lo pedí ahí a Luqui. Pero bueno, sí, hoy me tocó correr. Bueno, viste que a veces cuando uno va a patear el penal, cambia último momento, ya va pensando dónde va. ¿Vos cómo lo manejaste eso? No, 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 no cambié. Quería patear ahí cara interna al medio del arco. Medio altura, o sea, alta, pero al medio del arco. Y la ejecución, bueno, no fue la mejor. Le vamos a dar un poco de mérito también al chiquito, pero sí, el error y desaprovechar la oportunidad es todo mío, la verdad. Bueno, en la primera les toca River, ahora les toca Boca. ¿Se puede pensar un poquito más relajado el 2023? Sí, 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 yo creo que los rivales en algún momento nos iban a tocar, así que haber tocado y habernos medido con estos dos equipos ahora en estas primeras fechas nos da un parámetro para lo que viene el resto del torneo. Así que nada, vamos a estar preparados y poco a poco vamos consolidando el funcionamiento del equipo, que eso es lo que más nos interesa. Bueno, te hago la última. Sabiendo cómo es el panorama de Central Córdoba para el resto del año, que tiene que pelear ahí abajo en los promedios, ¿cuál es la clave para este año sacarlo adelante y mantenerse en primera? Ser esto, ser esto que demostramos hoy, ser un equipo durísimo, plantarnos en todas las canchas como nos plantamos hoy con una personalidad increíble hoy acá. No es poca cosa, pero vamos a mantener esto, vamos a mantener este protagonismo desde nuestro funcionamiento para sumar la mayor cantidad de puntos que sean posibles hasta el final del torneo. Genial, muchas gracias Facu, gracias.